En el tema central de hoy vamos a construir unas puertas correderas para un armario empotrado. Un práctico trabajo de carpintería que nos permitirá aprovechar al máximo el espacio disponible. Son dos puertas, yo os voy a enseñar a cortar una. Voy a utilizar la sierra circular, a la cual he incorporado un sistema de aspiración, es decir, he colocado la aspiradora, la he enchufado, y le he puesto también un tope paralelo de corte, para que el corte sea recto. Y también hemos ajustado, vais a ver ahora, el disco de corte, de tal manera que los dientes sobresalen unos milímetros para poder realizar el corte perfectamente. Apoyando bien el patín y también el tope paralelo. Las puertas vienen colgadas de los serrajes, entonces para que no bailen, en la parte inferior vamos a hacerle aquí una ranura, pasándole un par de veces el disco, para que podamos luego en el suelo encajar esta pieza, y así quedará integrada la pieza con la puerta y no bailará. Vamos a cortar el carril que viene en la parte superior, que os he enseñado antes, de donde vendrá la puerta suspendida. Voy a hacer una pequeña demostración de lo poroso que es este material, cómo chupa el agua, cómo absorbe. He cortado una tirita, la he metido un ratito en agua, como lo he hecho ahora, así, y observa la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ha chupado el agua, que es muy poroso. Entonces, para evitar el rechupado de la pintura, nosotros vamos a hacer lo mismo, aplicar una imprimación multiuso, que va a tapar el poro del tablero de densidad media, va a evitar el rechupado y va a dejar la superficie lisa. Le añadimos también un 10% de agua, puesto que es una imprimación multiuso acrílica. Bien, transcurrido el tiempo indicado por el fabricante, la imprimación se ha secado, también hemos limpiado el depósito, así, y ahora volvemos a reutilizarlo. En este caso, utilizando un esmalte acrílico, así. Vertemos el producto, enchufamos y comenzamos. Vamos a colocar un listón en la parte superior, aquí arriba, para luego colocar el carril. A este listón ya le he realizado unos orificios, tal y como veis, para poder fijarlo al techo. Y lo fijaremos utilizando tacos y tirafomos, tal y como tenéis aquí. Introducimos el taco y con la ayuda de un martillo, ahí está, lo introducimos hasta el fondo. Vamos a colocar el listón ahora, lo posicionamos en el mismo punto de antes, para tenerlo claro podéis hacer unas marquitas con un lápiz, como lo he hecho yo, y colocáis ahora el primer tirafondo, así. Hemos sustituido a la broca por una punta para atornillar, así que vamos allá. Ya tenemos el primero y vamos colocando ahora el resto. Una vez colocado el listón, colocamos los carriles. Como tenemos dos puertas, colocaremos dos carriles con sus correspondientes ruedas. Ahí va la segunda. También le hemos puesto en cada extremo un tope para que la puerta no pegue contra la pared. Y de esta manera tenemos ya los dos carriles listos para comenzar nuestro trabajo. Después de colocar este, colocamos el otro detrás. Hemos colocado las dos guías, hemos lanzado una plomada por cada guía y hemos marcado los puntos donde vamos a colocar las piezas que van a evitar que las puertas bailen. Y las vamos a pegar. Podríamos tirafondearlas, pero estropearíamos el parque. Entonces, os aconsejo que en estos casos utilicéis un buen adhesivo, así, que resista golpes, vibraciones y cambios de temperatura. Ahí está. Ahora vamos con los serrajes de las dos puertas. Yo os voy a enseñar cómo se coloca uno de los serrajes. El sistema es muy sencillo. A 10 centímetros del borde colocaremos uno y en el otro lado el otro. Haremos un orificio para que pase el tornillo que nos servirá para regular la altura de la puerta. Ahora yo utilizamos una broca para madera con tope de profundidad. Vamos allá. Así. Sustituimos ahora la broca de 10 milímetros por una más fina que nos va a servir para hacer unos agujeros guías para fijar el herraje de la puerta. Hacemos el orificio, así. Ahí donde nos marca el herraje. Ahí está. Drenáis. Ahí. Y colocamos el primero. Así, ¿veis? El orificio guía evitará que a la hora de introducir el tirafondo el DM se abra. Con un compañero del equipo hemos colgado la puerta porque pesa bastante y la hemos colgado de sus serrajes. Hemos ajustado la altura en los dos lados para que la puerta esté a nivel y ahora colocamos una abrazadera de seguridad para que no se suelte. Este herraje puede aguantar puertas de 40 a 70 kilos, o sea que casi puede aguantar mi peso. Y en base al peso de la puerta pues tendréis que utilizar un herraje u otro. Así. Ahí está. Y concluimos nuestro trabajo ahora apretando bien las dos tuercas. La de arriba y la de abajo. Y comprobamos que basculan sin ningún tipo de problema. Pues bueno, vamos ahora con los remates. Gracias al aplicador, ¿veis? Trabajamos de una manera muy rápida, cómoda y limpia. Colocamos la pieza. Ahí. La tenemos cortada a medida. Bueno, pues ya tenemos la pieza pegada. Ya veis lo que es un adhesivo con gran agarre inicial. La fórmula más fácil que tenéis para que os ayudemos es que escribáis a nuestro correo electrónico que es el siguiente, apuntadlo bien. bricomanía arroba www.bynet.tv